Que sí y lo que no, será examinado bajo la lupa de Manolo Ozuna. A continuación, el mañanero presenta Lo bueno, lo malo y lo feo. ¡Bueno! ¡Lo bueno! Dentro de lo malo, algo bueno, ¿no? Ustedes saben, lamentablemente, lo que pasó con el edificio del negocio Multimuebles. Pues ellos anuncian que se comprometen a mitigar daños por desplome de edificios en La Vega. La empresa asegura que ofrece apoyo espiritual y psicológico a los afectados que garantice el pago de salario durante el paro en sus funciones. Uno dirá, falta más. Siempre falta más, ¿no? Lamentablemente hay vidas. Pero es un paso. Es un paso, pero el pueblo quiere ver la cara de los dueños de la empresa. ¿Cómo la cara? O sea, que salgan a hablar ellos con su cara. Les gustaría en La Vega y al pueblo dominicano la cara de los dueños. Pero hay algo también para que no perdamos la cordura. Ustedes se recuerdan que cuando eso pasó, incluso yo estaba en La Vega. Y al otro día dije aquí que los primeros que fueron auxilio fueron los dueños. O sea, el mando, brigada, estuvieron siempre ahí. Y yo decía, tienen que hacer la investigación, pero hay que reconocer de que ellos se preocuparon de... ¿Quiénes? Los dueños del negocio. No, no, no. Lo que yo te digo es... ¿Por qué es lo que dice Cueli? ¿Quiénes son los dueños? Pero está bien. Por ejemplo, aquí nosotros no los conocemos, pero en La Vega todo el mundo los conoce. Yo entiendo que sí, que ellos debieron hacer, aunque ellos hicieron un comunicado, todo el mundo... Pero es aquí que no se conoce, pero en La Vega sí. Ellos no han estado de espalda a la situación. Yo, porque recuérdense que los pueblos son como una familia. Todo el mundo sabe quién es quien y vive al lado de todo el mundo. Mira, ese caso está como los dueños de funeraria. No quieren que nadie se muera, pero quieren que su negocio prospere. Desafortunadamente, nadie quiere que suceda un accidente. Nadie quiere que las desgracias pasen. Claro que debieron salir en auxilio, que de hecho, tengo información que sí, como tú bien dices, lo hicieron. Pero ellos estaban al tanto de que ese edificio no aguantaba una remodelación. No tenían los permisos para remodelar. El edificio sufrió un incendio en el 2019. Varios ingenieros que tenían la capacidad para dar cualquier tipo de veredicto en relación a las modificaciones que se iban a realizar. Le dijeron, no aguanta el edificio una modificación. Y por encima de eso, y sin permiso del CODIA, lo hicieron. Ahí está la consecuencia. Yo pienso que lo que debe esperar la población y todo el mundo, lo digo de manera particular, es que las autoridades establezcan responsabilidades. Razones reales, reales razones, sin ocultar responsabilidades. ¡Lo bueno! Siguen llegando... ¿Eh? Siguen llegando inversiones al país. Siguen llegando cadenas de comida. Por mi hija, Isabel Turul. Mi amiga, que me distingue. Ay, ay, ay. Mi hija se llama Isabel. ¿Por Isabel Turul? No, por otra gente, pero se le pega ahí. Digo, a un momento digo, di que sí. Digo, hombre, sí fue por ella. Digo, sí fue por ella. Por ti no fue. No, no, ni será. Rica, humilde. Rica, humilde y rica, buena. Traen la cadena Popeyes. ¡Aplausos para Isabel! ¡A mí me gustó! ¡Lo merece! ¡Lo merece! ¡Me encantó! A mí me gustó, a mí me gustó, yo lo he probado. Es un restaurante de pollo al estilo de Luisiana. Nosotros lo que hemos estado en New Orleans, sabemos que... ¿Cómo es el pollo estilo de Luisiana? ¿Es como pollo frito? Sí, es pollo frito, pero con el sazón. Con el sabor de Luisiana. Con el cajón. ¡Cajón! ¡Luisiana, Luisiana, Luisiana! Así que, saludos para mi amiga y mi hermana. ¡Mírala ahí en el centro! ¡Ay, qué sufradita! ¡Muy bien! Y también destacar que eso al consumidor, a nosotros es que nos conviene. ¡Lógico! Mientras más cadena viene, incluso aprietan a la competencia. La competencia pone su fuerza, ellos ponen con fuerza. ¡Al final es lo bueno! Además de más empleos. Muchas gracias, rígalo. Y además de más empleos. Ahí está Burger King, Papayón, Crispy Cream y ahora tenemos a Popeyes. ¡Qué rico eso, ¿no? ¡Lo bueno! Ayer el presidente produjo cambios en el tren gubernamental. El anillo está de fiesta. Ahora sí, ahora sí. Porque todo en su momento. Claro, claro. Nos llamaron a la prudencia. Él le dijo, y el anillo para cuándo, mira. A él se le escapó este pequeño detalle. Y así, el presidente Adbitan del anillo, Roberto Ángel Salcedo Sams Ozuna, fue el tercer apellido de la familia. Sí, pero eso no se sabe mucho. No, no me lo sabe. Sánchez Ozuna. Él no lo quiere saber. Ayer conversé con el presidente del anillo, como corresponde. Conversamos sobre proyectos que ya tenemos, como debe ser. Y bueno, pues qué bueno, una designación del presidente del anillo. Se designó a... Se la envían al de pasaporte. Se lo la envían. Bartolomé vuelve a ganar. Pues Bartolomé... El gran ganador. Nadie fue Bartolomé. Pero pusieron un pasaporte a una tranca de mujer. Dina Reynoso. Pero lo de Bartolomé, por favor. Del amigo de nosotros. Sí, claro. La esposa de Pacheco. Y ella se ha ganado su mérito propio. Claro, eso es así. Una trabajadora de toda la vida. Es más, ella hace su asunto como por separado. los méritos de ella igual o más, como dirigente político, mano no venga a meter ahora tú no, no, no y hay algo que la gente que ayer vino que eso es nepotismo son cosas diferentes primero, doña Digna es dirigente política y se ha ganado su mérito está nombrada por el presidente Pacheco fue por voto popular Pacheco no fue nombrado Pacheco la gente votó por él y lo hizo diputado nepotismo es si él la emplea en la cámara si él la emplea en la cámara son cosas diferentes el ataque para atacar tenemos que tener sentido a lo loco no puede ser y a los que están atacando el nombramiento de Roberto Ángel Roberto Ángel tiene una exitosa carrera como empresario ¿verdad? todo el mundo lo sabe honesto, sin manchas entonces si usted usa la lógica de que tenemos que darle chance a lo nuevo ¿verdad? y a los jóvenes y a los jóvenes y a los preparados Roberto reúne todas las cualidades ahora entonces usted espera su gestión y usted evalúa su gestión pero hay un grupo de gente no que hermano espérese son los de las bases del partido que entienden que había gente que hizo su fila eso es lo que yo entiendo siempre va a pasar y cuando y cuando y cuando el COVID estaba en su buena Roberto andaba el país entero en una campaña estoy contigo y hay otra pregunta cuando el presidente asumió y empezó a nombrar esos que estaban en fila ¿por qué no lo nombraron? no ahí estoy contigo es dos años que lleva el gobierno lo que tiene que evaluar y Roberto no se ha detenido de trabajar es la gestión por el país yo estoy de acuerdo usted quiere criticar pero déle no evalúa su gestión usted dice no mire está gestión cuando estaba Nenei porque entonces lo que defienden a Nenei era por la publicidad de Nenei es rey muerto, rey puerto ay Dios mío lo dijo es rey muerto, rey puerto no porque tampoco ha sido una defensa a Nenei no, no porque Nenei va a tener no, no yo sé que no jamás yo estoy muy feliz por Roberto y feliz por Nenei también de que terminó su ciclo iba a empezar otro no, pero ese ciclo que le dieron a Nenei fue para sacarlo secretario sin cartera no hace nada en el país él es secretario sin cartera desde que comenzó el gobierno entonces eso fue Nenei lo sentaron a Nenei que no está caliente Nenei no, no está caliente tampoco pero no caliente no está ardiendo Nenei no, no está ardiendo en el gobierno no está ardiendo Nenei no está caliente no Nenei está ardiendo en deseo no, no es así hermana pero pese no, pero que la verdad es que no es así es que un programa no caliente el trabajo de un funcionario cuando el presidente está caliente pero tú verás si no va a tener función él solito se calentó pero así de él hay dos cosas alguien que está caliente ¿por qué? ¿por qué? mira, yo creo también un ministro sin cartera el ministro sin cartera es que él es sin cartera desde el día cero él es sin cartera desde el día cero sus funciones en el PROPE fueron como secretario sin cartera ahora es en cero que lo quiere yo creo que se va a dar un movimiento político en la reelección con Nenei y otros más pero también señores uno tiene que medirse ¿qué pasó? yo he visto gente recogiendo tweet y adornando tweet que de verdad que yo miren por eso es que yo nunca voy a poder ser político ¿cómo así? recogiendo y adornando tweet había gente que hasta ayer odiaban y ayer comenzaron a amar y había gente que donde digo digo, digo, digo Diego y veo gente felicitando que después que le había echado tierra por eso es que yo digo yo nunca voy a poder ser político y eso es lo que consiguen lo único que diré lo único que diré señores dejemos de que estigmatizar al que nace en cuna de oro ¿a qué voy? mucha gente lamentablemente todo el que sea o apellido italiano o árabe o español de test blanca automáticamente dicen no él no puede ir porque él no ha sufrido lo que sufrí yo él no nació en una cañada él no nació en un barrancón pero te digo una cosa Roberto está trabajando desde que abrió los ojos de los siete años y además con los que en lo que hemos trabajado con él ninguno somos bichines hey momentito yo no te está hablando una gente que soy nulo con Roberto nulo soy nulo o sea nulo o sea yo ni fun ni fa con Roberto y yo por igual o sea porque no tengo ese vínculo de que ni comercial ni de trabajo ni laboral ni una gran amistad somos conocidos entonces a eso voy no a eso voy es que no me gusta que la gente lo descarta porque él nació cómodo porque nació la gente no la gente no son dos o tres que no tienen no tienen argumento que no se dan una gata el único argumento es que él nació en una y nosotros nacimos pobres porque quisimos entonces ¿tú entiendes? como que un mérito se vivió al lado del río Osama evalúen evalúen su gestión ya eso y comienza hoy entonces vamos a esperar y no lo evalúen exacto y no lo evalúen a la semana espérense lo bueno mantente ahí a mí no me llamen a no me manden currículum a mí no me llamen señores la gente la gente como loca lo bueno suplidores comienzan a devolver al Miner pagos adelantados de contratos incumplidos el Miner espera recuperar tres mil millones de pesos espera recuperar de contratos incumplidos desde el dos mil doce Miner coge lo que te lleven coge lo que te lleven que ahí no te van a llevar ahí no te van a llevar mira cien millones usted no va a agarrar pero algo es algo lo bueno hay lo bueno hay lo bueno hay una reliquia que bello a mis amigos de Casa Brugal ay pero está bonito eso está bello un mil ochocientos ochenta y ocho déjame verlo muchas gracias a mis amigos de Casa Brugal hay como doscientos en existencia me tienen pendiente me tienen pendiente de verdad que si cada vez que tienen algo me lo envían yo en este momento estoy en un proceso de abstención pero no se pierde como eso no se daña yo lo voy a guardar no miren hoy tus amigos es elegancia usted no bebe quien te dijo a ti quien no bebe quien te dijo a ti el que yo te leo el que no bebe el que no bebe que eres tú es verdad que tiene el número reserva y está firmado por don Fernando Brugal ese no se puede beber eso no se puede beber tú me mezclas eso con algo mira yo me lo bebo a la roca yo me lo bebo así también lo malo pero gracias a Dios que resultó bueno que va a happen el presidente ayer se tuvo que devolver ay 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 en un trapo de avión ay 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 que hijo esto está flequeando esto está flequeando él se devolvió y la primera de la provincia devuélvete papi devuélvete él le llamaba esto está flequeando devuélvete papi se devolvió el avión en que viajaba el presidente para Argentina tuvo una avería eléctrica y pues comenzó ella le dijo estamos atentos devuélvete exactamente devuélvete por favor devolvió lo cambiamos de avión le facilitamos otra nave y nuestro excelentísimo señor presidente pudo entonces viajar eso está bien precaucido claro la gente de mantenimiento del avión me dice que no durmieron sus ocho horas y la foto que le sacaron a Luis bajando del avión con la cara así mira esa gente está palo a palo nunca no esos son sutos mira que tú te asustas más ya lo sabes no no usted dijo que estaba aquí usted no entregó por favor no 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 comenzó el pataleo del pelé pero por qué ay dios mío eso está cerrado eso te muevo a Dios cuando te sorprendan yo te voy a voy a loco volvete a recoger panolo dile Jesús panolo dile Jesús volvete a recoger así vete a recoger 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 te están huelando mucho corte oíste te lo estoy advirtiendo el confronto el confronto solamente para esos cortes atención mis amigos peledeístas abel está nombrando unos cargos provinciales y están los tipos guapos pero si usted no trabajó por abel si usted no hizo una por haber teje tranquilo ya son un partido hay que nombrar todo el mundo no 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 pero espérate esto es para que trabajó esto es igual para algunos amigos míos del PRM que están guapos pero si usted ahora mismo ahora mismo no tiene una foto de Abinader al lado de usted que es lo que usted quiere cargos no 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 están en relación Manolo están en relación la relación va es muy temprano sirve para ambos pasos tanto para lo de Abinader como para lo de Abel si usted ahora mismo no tiene una foto de Abel al lado usted se tranquilo que es lo que está pidiendo que es lo que está poniéndose guapo calles y pongas a trabajar unos compañeritos que están molestos porque han nombrado a diferentes gente él tiene que nombrar a su gente primero pero tiene que nombrarlo claro encargo de organización sí hombre eso está bien ya Margarita ya 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 pasan vacaciones lo feo es feo es feo y malo el cólera se extiende y salud pública llama a cuidarse ya superamos más de 12 casos con cólera en República Dominicana incluso para la semana que viene debe llegar al país 85 mil vacunas contra el cólera tenemos ahí lamentablemente al lado de nuestros hermanos de Haití que ya tienen más de 500 casos de cólera qué pena y cuál será bueno Dios mío cuidado cuidado no reprenda cuidado maneja no reprenda hermano tengo entendido que mi amiga Alicia Ortega tiene unos programas guardados pero no programas ¿cómo así? ¿ah para sus vacaciones? ¿ah que ya graba cuando se vaya a vacaciones? y que hay un informe por ahí que están terminando están dándole los toques finales a los informes que vienen vienen unos pero todos los informes no no algunos informes no los informes los lunes no no porque la población tanto a ella como a Nuria está esperando que ella toque unos informes también ¿cuál eh? sí yo te voy a explicar en la pausa pero espérate te va Ibor yo te mandé algo ahí y no voy a discutir ¿qué pasó? te va Ibor te va Ibor te va Ibor te va Gracias.